Lo que estamos haciendo acá es restituir derechos, restituir un derecho. ¿Quién puede pensar que una generación como la de ustedes, gente de 60 años, de 65, nunca trabajó en su vida, que son vagos? Eso no es real, todos tenemos familiares en nuestra casa que tienen esa edad y sabemos lo que nos inculcaron siempre, ¿no? El trabajo por sobre todas las cosas, el sacrificio, el esfuerzo. Y no puede ser casual que 9 de cada 10 mujeres no lleguen a los 30 años de aportes, 7 de cada 10 hombres, solo 7 lleguen, es así, solo 7 lleguen a los 30 años de aportes. Eso habla de que hay algo que no estaba bien y que no era gente que no quería trabajar, ¿no? Era, bueno, empleadores que no pagaban los aportes, tipo de trabajos específicos como puede ser el servicio doméstico que no estaba registrado, ¿no? Las mujeres que salían a trabajar a casas de familia no se acostumbraba a tenerlas en blanco. Bueno, todas esas cosas se fueron subsanando, se fueron restituyendo esos derechos y no son más que decisiones políticas, ¿no? Aparte de estar acá muy emocionada como jefa ANSES y como vecina, creo firmemente en la política como herramienta de transformación, ustedes lo saben. Y a veces vemos tan lejana, ¿no? Nos quieren hacer ver tan lejana la política y la política es esto. La política es tomar decisiones, muchos de nosotros pensando o creyendo que es lo mejor para tener una sociedad más justa, para nuestros vecinos, para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestro futuro. Y en pos de esas decisiones o en pos de quién toma esas decisiones, es donde nos paramos, en el lugar que nos paramos. Yo hoy estoy muy orgullosa, por sobre todas las cosas, de pertenecer a este organismo. Un organismo con el cual nos juntamos cada 15 días con Santiago, que es parte del gabinete de Fernanda Roberta, secretario general, y un amigo de la casa porque viene siempre a salto, así que es casi un compañero más de ruta. Pero nos encontramos, como les decíamos, cada 15 días y siempre lo que encuentro son compañeros que entienden lo que le pasa a los vecinos y vecinas. Yo me siento y los escucho y escucho que resuelven problemas que a mí me llegan todos los días a mi oficina. Y son estos, ¿no? Ver qué es lo que sucede cuando un trabajador le quedó bajo el salario y necesita un plus porque si no no llega ni siquiera al piso de lo básico que se necesita para la canasta básica familiar. Ver que hay un problema, como en este caso, sí, una moratoria que se estaba terminando, que era vieja, que no alcanzaba, para poder ustedes comprar esos años y pagarle al Estado esos años que le faltan, muchas veces sin ser responsables de esa deuda. Sí, esa deuda que muchas veces es de otros, es de empleadores que no les pagaron sus aportes. Pero así todos ustedes quieren contribuir con el Estado y pagar esos aportes que les faltan para llegar a los 30 años, igual que los trabajadores que tuvieron la suerte de sí tener empleadores responsables a los cuales han pagado todos sus años. Y ante ese problema, una solución, una decisión política. Por eso hoy, esto no es casualidad, todo tiene que ver con todo. Miren, no importa a quién elijan, esa es una decisión sumamente personal, pero es importante ver un video como este y saber que hubo más de 100 diputados que se pararon y se fueron y no aprobaron esta ley. Después, cada uno tiene que saber todo. Yo trato de decirle siempre a mis hijas, ¿no? Las decisiones de ustedes son libres, así tiene que ser. Pero tenemos que saber que cada decisión política que se toma influye en el kilo de pan, influye en si nos jubilamos, si no nos jubilamos, influye en cada momento de nuestras vidas. Es verdad, nos trabajamos, nos levantamos todos los días a las 7 de la mañana, a las 6, a las 5 para ir a trabajar, pero no siempre todo da lo mismo. Lo que creo que nosotros hacemos como militantes políticos y como dirigentes políticos es hacer lo que hay que hacer, ¿sí? En lo que creemos, pero en lo que hay que hacer para que ustedes tengan los derechos que corresponden. Muchas gracias. Desde la oficina, como ustedes muchos ya han venido, estamos siempre a disposición. La oficina de su casa es de ustedes. Siéntanse incómodas, ninguna pregunta incomoda. Estamos a su disposición, somos servidores públicos, así que vengan sin problema, cualquier inconveniente que tengan, me vienen a ver a mí, pero están las chicas, ya las conocen a la mayoría, la mayoría les ha hecho el trámite, Valeria, Caro. Bueno, así que ya saben cómo somos, estamos a disposición de ustedes para lo que necesiten. Trabajamos siempre para que las cosas les sean más fáciles, por eso trabajamos muy también articulación con PAMI, ¿sí? Hay papeles de ANSES que necesita PAMI para afiliarlos a todos ustedes y afiliarlas, nosotros se los vamos a acercar, si ustedes no tienen que ir a PAMI, ir a ANSES, vamos a hacerle las cosas lo más fáciles que puedan y cuando nos equivocamos, también estamos para que vengan y nos lo digan y mejorar. Muchas gracias. En primer lugar, felicitaciones por haber llegado a esta instancia de su vida tan importante. Bueno, para los que no me conocen, soy José Luis Endorame, soy el jefe de la agencia de PAMI de acá de Salto desde hace casi tres años y lo mío va a ser cortito, primero voy a suscribir cada palabra que dijo Caro y aunque todavía no habló, también ya lo he escuchado muchas veces a Santiago y voy a suscribir lo que va a decir Santiago porque... tenés cuidado... porque ya lo he escuchado muchas veces, sé cómo piensa y nos gusta mucho escucharlo. Cortito. Ustedes ahora tienen, además, para cerrar el círculo, además de la jubilación, van a tener la obra social de PAMI. Seguramente en años anteriores han escuchado que PAMI fue muy criticada, a veces con razón. Bueno, yo lo que les quiero decir ahora es que está andando muy bien, que es la obra social más grande de Latinoamérica en cantidad de afiliados, que es la obra social que mejor respuesta tiene, por ejemplo, en medicamentos, y estoy hablando de todas las obras sociales, ha incluido las prepagas. Así que muchas veces me pasa en la agencia que mucha gente va con comentarios, no, porque me dijeron esto, no. Vamos a estar, estamos en la agencia para evacuar cada duda que tengan. Que nadie les diga esto no te lo cubren, anda a la farmacia... No, pasan a la agencia, consulten personalmente o por teléfono, estamos, como decía Caro, a disposición para evacuar todas las dudas, porque yo veo que mucha gente es como que o no está informada o le llega mala información. También del lado de los prestadores, que muchos no cumplen como tienen que cumplir. Entonces, por favor, les pido, ustedes ahora van a tener una preinscripción que me va a alcanzar Caro toda la papelería de ANSES, nosotros la vamos a ir cargando para ganar tiempo y no tener que pedirle que vayan y vengan. Y cuando ustedes lo dispongan, después que cobren el primer haber jubilatorio, se van a acercar, porque es un trámite que hay que hacer personalmente, por más que lo puedan cargar en la página, yo tengo que hacerle algunas preguntas porque van a elegir, médicos de cabecera, odontólogos, lugares internacionales, lo tienen que elegir. Entonces, la primera vez va a ser personal, van a ir y le vamos a completar la afiliación. Van a salir ya desde ese momento, son dos minutitos, salen afiliados con la credencial y todo desde ese momento. Pero lo que les recalco es siempre las consultas. No se queden con ninguna duda, con me dijo fulano, no, a nosotros. Y van a tener información mía o del resto de los empleados de PAMI que estamos en la agencia, fidedigna e inequívoca. Lo que les vamos a decir ahí es como realmente ustedes tienen la posibilidad de hacer los trámites y esas cosas. No sé qué más me falta, Caro. Me parece que, nada, eso. Que vayan a la agencia, después que cobran, les vamos a terminar la afiliación y van a salir afiliados enseguida. Y felicitarlos y que ojalá, como decía Caro, no tengan demasiados problemas, pero si los tienen, estamos también para escuchar las críticas y solucionarles los problemas que tengan. Así que, bienvenidos. Bueno, buenos días. Primero, agradecer a Caro. La verdad que, para nosotros, estos días son muy importantes. Y por eso pedimos a nuestro jefe de UDAE, de oficinas, que nos inviten a estas entregas y resoluciones a estos días. porque, como decía Caro, nosotros el año pasado sabíamos que en diciembre se terminaba la última moratoria vigente. Que era una moratoria que igual ya queríamos cambiar, porque era una moratoria que era solo para varones, perdón, solo para mujeres, no se podían jubilar los varones, se podían comprar pocos años de aporte, con lo cual sabíamos que había que cambiarla. Y empezamos todo el año pasado a trabajar en una nueva ley de moratoria. Con la directora ejecutiva, Fernanda Raberta, con el gabinete, con el equipo técnico de ANSES, empezamos a pensar cómo tendría que ser la nueva moratoria. Y trabajamos mucho tiempo para llegar a este proyecto de ley. Y se mandó al Congreso. Se votó primero en el Senado, salió aprobada, y pasó a la Cámara de Diputados. Nosotros confiábamos de que en diciembre esa ley iba a estar votada, que la Cámara de Diputados la iba a votar. Y la verdad que para nosotros, funcionarios de ANSES, terminar el año sin la moratoria fue muy triste. Porque sabíamos que hasta que eso no se vota, nosotros no íbamos a poder jubilar a casi nadie. Caro decía los datos. Ustedes saben que las mujeres para jubilarse tienen que tener 60 años de edad y 30 años de aporte. Cada 10 mujeres que llegan a los 60 años de edad, solamente una tiene los 30 años de aporte. Es decir, sin moratoria, solamente podríamos jubilar al 10% de las mujeres en la Argentina. Y en los varones que es 65 años de edad y también 30 años de aporte, cada 10 varones que llegan a los 65 años de edad, solamente 3 tienen los 30 años de aporte. Es decir, solamente podríamos jubilar al 30% de los varones en la Argentina. Y cuando fuimos al Congreso a defender esta ley, lo que nos decían era justamente esto. ¿Cómo vamos a jubilar a gente que no trabajó? O vamos a quebrar al sistema previsional argentino porque vamos a empezar a pagar jubilaciones a gente que nunca aportó y va a fundir el sistema previsional argentino. Y por eso decidieron no votar esta ley, ese grupo de diputados de la oposición y no tuvimos moratoria a fin de año. Y nos pasó, yo lo que decíamos, bueno, vamos a tener que esperar a 1 de marzo, que se vuelva a abrir el Congreso, que se vuelva a discutir y ver qué pasa. Veíamos muy difícil que pudiera salir este año. y el Poder Ejecutivo, el Presidente tomó la decisión de extender de extraordinarias, llamar a extraordinarias en el Poder Legislativo para discutir, entre otras cosas, este proyecto de ley. Y logramos, finalmente, y por eso un día feliz, el 28 de febrero que se votara la ley en la Cámara de Diputados. Pasamos dos meses difíciles. Dos meses difíciles porque hablábamos con enero y febrero, hablábamos con nuestro jefe de oficina y nos decían viene la gente y nos jubilábamos, nosotros veíamos los datos de inicio de jubilación, cómo había caído y veíamos que era, nosotros queríamos jubilar y no podíamos jubilarlo. Por eso, el 28 de febrero fue un día muy importante para nosotros porque se hizo ley ese proyecto que elaboramos tantos meses en ANSES para que pudiéramos jubilar. y la verdad lo que nosotros decíamos en la Cámara de Diputados parte de lo que decía Caro, ¿quién cree en la Argentina que el 90% de las mujeres no trabajó? ¿O quién cree que en la Argentina el 70% de los varones no trabajó nunca? Nosotros sabemos que el pueblo argentino es un pueblo de trabajo y si trabajaron y no le hicieron los aportes es un problema del empleador no del trabajador. Pero además, nosotros también lo reconocemos la tarea del cuidado en el hogar eso es un trabajo no remunerado pero es un trabajo y cómo no vamos a jubilar por ejemplo a mujeres o varones que se han dedicado a tarea del hogar o tarea del cuidado eso también es un trabajo y hay que reconocerlo. Nuestro pueblo repito es un pueblo de trabajo con lo cual tenemos la obligación de jubilar. Y que el sistema previsional quiebra funde porque jubilamos gente que no tuvo los 30 que el empleador no hizo los 30 años de aporte bueno, el sistema previsional no quiebra ni funde porque no es una empresa privada. Los sistemas previsionales o los financiamos o no los financiamos hay gobiernos que deciden no financiarlo y por eso no se puede jubilar y hay gobiernos que deciden financiar al sistema previsional para jubilar a todos los argentinos y además los recursos de ANSES no vienen solo de aportes y contribuciones vienen de impuestos por ejemplo un impuesto que viene ANSES es el IVA ¿quién paga IVA? Todos. Bueno, el 11% del IVA viene ANSES para pagar jubilaciones si todos pagan IVA todos están aportando al sistema previsional entonces si todos están aportando al sistema previsional todos tienen derecho a qué? a jubilarse y el Estado tiene la obligación de qué? de jubilarlo. Por lo tanto no va a fundir el sistema previsional salvo que venga otro y lo quiera desfinanciar y ustedes tienen el derecho a estar jubilados y nosotros la obligación de jubilarlo por eso estamos muy contentos la importancia de jubilarlos de que se jubilen no solamente recibir un ingreso mensual que además va a tener aumentos trimestrales por la ley de movilidad sino también por PAMI muchas veces la gente que se jubila por primera vez tiene una obra social y no es cualquier obra social es la más grande de América Latina pero además es una obra social que ahora tiene cuántos medicamentos gratis bueno más de 300 medicamentos gratis que implica un ahorro para el que se jubila cuánto gastan en la farmacia en comprar medicamentos ahora PAMI se los va a dar gratis médico de cabecera es decir un montón de cosas que PAMI le va a dar que implica lo que nosotros llamamos jubilación indirecta porque dejan de gastar algo que antes estaban gastando porque no tenían una obra social como PAMI por eso también la importancia de jubilarse de tener una obra social por eso este año van a escuchar mucho decir que el Estado es ineficiente que el Estado no tiene que intervenir que el Estado hay que dejarlo de lado nosotros confiamos en la intervención del Estado creemos en el Estado obviamente que el Estado tiene falla y si tiene falla pero hay que mejorarlo no destruirlo y creemos en esto en un Estado que intervenga para generar que sus hijos vivan mejor que ustedes y sus nietos vivan mejor que sus hijos esto que nosotros llamamos movilidad ascendente que nuestro pueblo viva cada vez mejor y por eso la moratoria es un granito de arena para que ustedes vivan mejor sus hijos vivan mejor sus nietos vivan mejor que nuestro pueblo sea un poquito más feliz que antes así que muchísimas gracias y bienvenido al sistema previsional argentino gracias